Me apasiona muchísimo el conseguir sacar el sabor real de las cosas. Queda todo mucho en torno al color, en el poder visual, y también en el sentido gastronómico, en ofrecer sabores muy sencillos, muy simples, pero de verdad. Mi magas framboises nace de mi libro favorito, que es Cinco Cuartos de Naranja, de la autora Joan Harris, la misma autora de Chocolat. La diferencia un poquito entre magas framboises y quizás otro tipo de pastelerías o negocios parecidos es que nosotros nacemos a partir de un pastel, y a partir de esos pasteles nace el resto. Nace la decoración, nace la cromática, nace la manera de atender, nace la estética de los postres, y es todo un poquito un cuento, no es como contar un cuento, que la gente cuando entra ahí tenga una experiencia verdadera. Mi pasión y mi trabajo es lo mismo. Mi bien. Gracias por ver el video